Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Cocinando con Vilma. Hoy les traigo una receta súper fácil y deliciosa. Vamos a utilizar salmón para esta receta, papas rojas, sal de ajo, sal de cebolla, pimienta negra, paprika, aceite de oliva, dos cucharadas aproximadamente, cebolla, limón, consomé de mariscos y luego agregaremos otros ingredientes más adelante. Comenzando con esta receta, vamos a colocar las papas en una olla con agua y a esa agua cuando ya esté hirviendo le agregan un buen poquito de sal y vamos a agregar por acá nuestras papas y las vamos a colocar en la olla a hervir. Así que las papas se ponen con todo y cáscara y pues vamos a cocinarlas hasta que estén suaves y la prueba que yo hago es pincharlas con un tenedor y si el tenedor se hunde es porque la papa ya está cocinada. Bueno y mientras tenemos nuestras papas cocinando vamos a en el aceite de oliva que tenemos acá poner los sazones. Así que esto va a ser al gusto de ustedes. Entonces empiezo por la sal de ajo, así que yo le agrego un poquito por acá de sal de ajo, un poquito de sal de cebolla. Le voy a agregar el consomé de mariscos. No todo, deje un poquito por ahí. Vamos a agregar también nuestra papica, perdón se me trajo la lengua pero aquí vamos. Colocamos esto, un poquito más. Un poquito más. Porque no sale mucho como ven. No sale así que ahí. Vamos a agregar ahora pimienta negra. Y pues por esa razón de que estoy utilizando sal de ajo, sal de cebolla y luego el consomé de mariscos. No voy a agregar sal. Y vamos a mezclar todo esto. Como ven yo tengo acá un gigantesco batidor. Así que con este batidor pues vamos a mezclar todo muy bien. Que no se nos caiga porque pues no es tan grande nuestro recipiente. Ustedes pueden utilizar el que ustedes tengan a la mano. Y este es el que yo tengo a mi alcance. Así que como ven se ve de un colorcito bonito el sazón. Pero pues creo que le voy a agregar un poquitito más de la páprica. Me cuesta mucho decir esta palabra. Es como un trabalenguas para mí. Bueno vamos a mezclar todo esto. Y pues ahora sí va a estar listo. Bueno y acá como ven tenemos el salmón. Y como ven son pocas las piezas. Son nada más que cinco piezas. Y no son tan grandes. Así que estas son las que yo voy a utilizar para esta receta. Y lo que hacemos ahorita es agregar nuestro sazón por acá. Por todos lados. Y pues también con nuestras manos vamos a sazonar esto muy bien. Así que ponemos todo nuestro sazón por todos lados. Que pueda caber por todos lados. Ahora que ya está sazonado el salmón. Vamos a dejarlo reposar por unos 15 minutos en la refri. Bueno ya cocinamos las papas. Y como ven pues esa es la prueba que yo hago. Así que ahora lo que vamos a hacer es pelar un poco. Y no importa si quedan pedacitos de cáscara. Porque pues hay que dejarle un poquito de cáscara al puré. A mí me gusta con un poquito de cáscara. Así que le voy a dejar algunos pedacitos donde esté la cáscara. Y van a pelar todas las papas. Y seguramente se van a quedar como yo. Porque como ven están súper calientes. Así que eso es lo que yo voy a hacer con todas las papas. Bueno y ahora es tiempo de poner nuestro salmón. Y lo vamos a hacer al horno. El horno lo deben de precalentar. Cuando apaguen las papas que ya estén cocinadas. Pongan el horno a precalentar a 350 grados. Y pues con un spray de estos. Yo le voy a poner a la bandeja. Ahora por acá la cebolla que les mostré. La vamos a colocar las rodajas. No todas completamente desechas las rodajas. Así de cebolla como ven. Como yo estoy haciendo o como ustedes prefieran. Esto lo voy a poner para sobre esto poner el salmón. Así que esto es lo que deberían de hacer. No son muchas las rodajas. Como ven es como aproximadamente la mitad de la cebolla que les enseñé. Que era una cebolla grande. Así que ponemos por acá. Y sobre esto voy a poner el salmón. Entonces ahora colocamos el salmón. Como ven este está con piel. Yo le corté nada más como por la mitad un poquito. Entonces acá colocamos nuestro salmón. Sobre las cebollas. De esta manera. Colocamos todo por acá. Y ahora como ven me quedó un poquito acá del aceite con los ingredientes que mezclamos. Y esto lo vamos a agregar un poquito acá sobre el salmón. Para que pues este sabor quede por acá. Y nos quede delicioso este salmón. Ahora lo vamos a poner al horno. Dejamos nuestro salmón por unos 15 minutos destapado. Por este lado luego que ya tenemos las papas peladas. Lo que vamos a hacer es pues hacer un puré con estas papas. Así que vamos a con la ayuda de puede ser de un tenedor o si tienen algo como esto. Alguna herramienta que sirva para hacer puré. Pues con eso van a hacer su puré. Entonces vamos a hacer esto con todas las papas. Y luego yo les enseño lo que voy a agregarle. Continuando con la receta. Lo que vamos a hacer ahora es agregar. Como ven acá tengo margarina. Y yo le voy a agregar 4 cucharaditas de margarina. Y voy a agregar acá también pimienta negra. Esto es al gusto también la que ustedes deseen. Vamos a agregarle sal porque yo le puse cuando cociné las papas. Pero no agarró mucha sal porque ya probé la papa. Y necesita un poquito de sal. Así que la sal también es a su gusto. Y vamos a mezclar todo esto muy bien por ahora. La papa todavía está un poquito calientita. Así que eso va a ayudar a que nuestra margarina o mantequilla se deshaga un poco dentro de las papas. Como ven así es como va nuestro puré. Entonces ahora así quedó con la cantidad de margarina o mantequilla que le puse. Entonces ahora vamos a agregar la mitad de una taza de leche. Y pues la colocamos por acá. Y ahora vamos a mezclar todo muy bien hasta que se integre completamente la leche con las papas. Bueno y así es como quedó el puré. Entonces ahora lo que vamos a hacer es en un recipiente como el que yo tengo por acá. O el que esté a su alcance. Van a colocar el puré sobre este recipiente. Así que vamos a llenar completamente el recipiente con todo nuestro puré. Ahora que ya tenemos todo nuestro puré en este recipiente. Lo que vamos a hacer es taparlo con un pedazo de aluminio. Y pues lo sacamos bien. Y lo vamos a poner al horno por un aproximado de entre 15 y 20 minutos. Bueno y como ven el salmón ya va cocinándose también. Así que lleva un aproximado de 14 minutos. Pero la vamos a dejar un poquito más de tiempo. Yo considero que unos 10 minutos más. Mientras tanto nuestro puré también va a estar listo. Así que cocinamos un poquito más. Bueno como ven todavía esto falta para que esté cocinado. Pero ya prácticamente está cocido el salmón. Por alguna razón no puedo sacar ni cosa de mi parrilla del horno. Entonces como ven acá tengo un pedazo de limón. Del que les mostré antes. Entonces voy a tratar de sacar un poco la bandeja más hacia afuera. Y pues traten de tener cuidado en esta parte. Pero acá es donde vamos a agregar un poquito del jugo de limón sobre el salmón. Antes de ya sacarlo del horno. Así que agregamos el juguito. Por acá como ven yo ya estoy exprimiendo. Y traten de distribuirlo por todos lados para que pues quede encima del salmón. Ahora lo dejamos por unos 5 minutos más y ya va a estar listo nuestro salmón. Bueno ya está cocinado nuestro puré de papa y también nuestro salmón. Bueno amigos espero que esta receta haya sido de su agrado. Y si les gustó no se olviden de suscribirse a mi canal Cocinando con Vilma. Y pues también denle un like a mi video. Gracias y compartan por favor. Y nos vemos hasta la próxima. Bye bye.